ha llegado un hombre ahí no no es un pro hombre en la testosterona pura pero tú con esa bala quitada no te ves tan pro hombre debe haber un contraste la televisión es mucha atención ustedes familia porque este set de bravizos se sigue llenando de talento pues llega uno de los actores más queridos por los colombianos no sólo por su talento y su versatilidad sino también por ese don de gente poseer un mamagallista nada todo y con ese sentido el humor nos contagia a todos por eso lo queremos tanto un hombre sensato realista optimista tiene de todo menos de sensato este muchacho en la casa de sensato a ojos sensato voz sensato sí como te parece que es el sensato por eso la importancia de ser sensato en la era petro como en la como en estos en esta época que el sensato no era tan sensato en los 80 no había forma no había forma había demasiado demasiadas cosas para hacer que había los 80 en tu vida de todo habían tenis si no eso es un tema especial en los 80 ya en tenis marcas no las marcas eran oye si mucha mania chévere rivo que se pueden mencionar hoy en día no existe no existe no existe fast track fast track y vamos a la piel roja comprarlos los fast track y lo se vea no callate los que los que los que él me llegue y los de acá de la casa que eran los atomics los los creo que cuando sacaron se calentaban pero lo importa hablando de calentaban miró una anécdota ochentera bar al que íbamos donde había como una chimenea en la mitad no y entonces uno llegaba y ponía a los pies no y acá les hablaba y se tomaba un traguito y tal estrenando mis rebuk no los que los intocables los que nadie tenía lo logré pero mira te quemaron mira mira el fuego no y eso tocaba acumulados 82 83 84 como en el 85 pude comprármelos yo quiero que yo quiero saber la suela y si son la suela arango lucía así en los 80 me conocía lucía así pero cuál es cuál es pero cuál es el de acá chaqueta gris se llama cuadritos de frenillo de gallinetto gallinetto se llama ese rayo de los 80 está totalmente rombo saquito de rombo con ese gestico gomelo gomelo pero gomelo lo aceptó el que es el natural el que es fuera natural o cualquier si ahí hay un crespito en esa frente no 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 entonces si estaba sudado está como sudadito una onda y que estaría haciendo yo en esa posición a cantando sí cantando estaba sudado sudado y chuto bueno me hice la permanente en los 80 habían unos que se hacían la permanente yo estuve a punto y estuve a dos segundos de manera permanente un amigo mío se le ha dicho la persona claro juan carlos fernández pero no está viendo él no sólo en la plataforma ah eso lo ven a tlix momentico vamos vamos a develar aquí a aclarar un asunto porque en el valle uno no decía los ribuc uno decía las las que eran zapatillas no 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 aquí no no en provincia tú llegas a decir zapatillas y ya o sea si el zapatilla es san zapatillas el zapatillas el zapatillas no zapatillas nunca los tenis positivo para añero total total yo nunca dije las zapatillas las zapatillas pero era muy frecuente en la provincia es que es un tema muy importante todavía hoy en día es muy importante pero en esa época era o sea tener o la el saquito benetton no el sweatshirt es el suetercito que tienes ahí era el de rombitos claro era eso los traían de de san andrés sí claro y los que jugábamos tenis nos moríamos por lo menos una la costa es que ese tenis ese tenis ochentero no eso eran mckenro y borg claro mckenro contra borg vitas y erulaitis vitas y erulaitis que era eso y van lentos y van lentos que era difícil pronunciar lentos 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 más vilandr más vilandr más vilandr por favor buenísimo que buen tenis que uno sabe de lo que estamos hablando hablando chicles marcas de chicles no no son marcas de chicles pero le tengo marcas de chicles ¿Cuál es por ejemplo? freshen up o sea refresca freshen up y los bubble gummies y los bubble yum con j-u-m bubblegum los bubblicious ¿cómo verdad? bubblicious me hace unos bubblicious ¿qué quiere? no, eso no hay lo estoy viendo ¿qué pasaba con millonarios? el colegio en los 80 millonarios era millonario era el ballet azul no, no, no teníamos en el 83 yo insisto en el del 83 ¿por qué insistís en ese? ¿quién había ahí? porque estaba Pedro Alberto en la valla Vivalda el señor que arquero internacional estaba Bantuin Bantuin, un central rubio central grande así, selección argentina del 82 Bantuin ¿quién más estaba? estaba Carlitos López en la mitad el crack zurda de oro Carlitos López bajito ¿y a quién se la ponía allá adelante? nada menos que a ¿Arnoldo? no, bueno Arnoldo estaba vino después pero estaba Alejandro Barberón la barbera la barbera la barbera ¿por qué? no conocía a nadie no Asiscló Córdoba Asiscló el triciclo el corridito de Barberón ¿sí o no? sí era una barbera que iba por izquierda y en el balón acá y siempre le llegaba de zurda así la barbera Barberón no, no, no ¿quién estaba de volante central? el triciclo y Guarán también estaba por ahí Arnoldo llegaba sí, sí, sí ¿ah? el Mico García sí pero marcando la punta ¿sí o no? el Mico García pero qué memoria en el medio ¿quién podía? hasta Germán Morales obviamente Germán Morales Dios mío un aplauso para Germán Morales Germán Morales por favor que fue selección Colombia claro y era un rústico pero con manejo y ahí estuvo todo el tiempo ahí Germán Morales claro que sí esos 80 de mil y después vienen los el título del 87 ¿qué es el título de mil? que es con el pájaro Vanemeral Lunari Lunari Ricardo Lunari no, no, no Lunari Lunari en ese no estuvo ¿no estuvo Lunari? no Lunari que tenemos aquí que ya es Lunari hay que ver que un Lunari un Lunari el Bimentel el Bochica Eduardo como ruñía ¿no? ustedes saben que cuando los hombres tienen ese tipo de memorias porque están envejeciendo se llama memoria retrógrada ¿por qué? no nos acordamos de lo que hicimos anoche el conqué del bautizo de Pepita Mendieta ¡buen madre! pero si saben tanto ¿cuánto lleva de casado? ¿cuánto? Barberón vamos a hacerte un test Funes Juan Gilberto Juan Gilberto el búfalo de San Luis no, una época y donde dime vamos a hacer un test ¿ah, usted lo va a someter al test? sí, un test de fútbol ya que yo estoy viendo esa memoria anterograda tan evolucionada no me pregunten lo que hice anoche no, pregúnteme por Van Tuy a ver si lo pasas primera pregunta y dice así ¿cómo se llamó el director técnico de la selección Colombia en el Mundial de Italia en 1990? sí claro en el 90 de Colombia odontólogo él colega claro jugador gran defensa central central ¿cómo se llamaba? se llamaba Francisco Maturana Pacho Maturana perder es ganar un poco bravísima muy bien correcto no lo corse a nadie Juliana Arango ¿cuál es la fecha de fundación de Millonarios? Millonarios y en el 40 ellos jugaron ¿no? como en el el primer campeonato que gana Santa Fe es en el 46 la respuesta es correcta este muchacho ya va a ver mucho hombre 18 de junio de 1986 46 el 17 el 17 llegó el documento y el 18 lo firmaron porque era festivo no había notaría era festivo claro me tiene sorprendida la siguiente el lunes Emiliani era ahí nació la ley Emiliani muy ochentera también la ley Emiliani concentrado ¿quiénes han sido los tres máximos goleadores de Millonarios? tenemos a Arnoldo Iguaran es uno sí con dos me conformo tenemos a Juan Gilberto Funes puede ser también Willington Ortiz Marino Klinger sí señor fue un estornudo ¿qué pasó? ¿una pista? no yo estornudé es que yo estornudo es una edad donde le da un chiflón a uno y uno estornuda claro tienes gripa no son alergias Alfredo casi yo estaba ahí también pero muy bien la respuesta es correcta última y definitiva listo a ver primer presidente de Millonarios Alfonso Senio por favor oye no imposible de corchar tengo una tengo una que es definitiva a ver hoy en día Julián Arango los punteros de raya ¿existen o no existen? no existen ¿no existen? no ¿por qué? porque el fútbol se acabó el 4-3-3 ¿por qué? ¿quién acabó eso? ¿doble 5 de qué? ¿carrilero de cuándo acá? nada puntero derecho puntero izquierdo y centro delantero punto ya y el resto el armador el 5 que va y rompe el 8 que va recupera y le da el 10 usted hágale que usted es el que sabe eso nunca ha debido cambiar línea de 3 línea de 3 no existe hermano guardiola oigan yo me siento como el comercial ese como en el lugar el que vos creaste el que vos creaste el como ese que hablemos entonces más del copeteal oye director aplausos crámer no no crámer no crámer 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 ¿qué origen tiene? ¿qué origen quién? sí crámer no crámer es un personaje como existen muchos personajes que solamente le pegaron al perro con una canción cuando me mires así no hombre no hombre no como haces ese vainazo así en vivo ante mi joven público ópera prima y pare contar ópera prima sí one hit under one hit under wonder one hit yo tuve uno y medio uno y medio tuve yo uno y medio pero bueno es mejor que nada nueve semanas y medio y por eso y entonces bueno tuvo un solo le pegó al perro con una canción que se llama forever que me tocó cantar ¿no? por primera vez estamos debutando ahí botando cuerda vocal entonces con eso monta el emporio más grande ¿no? monta escuela con énfasis en y cree que tiene la fórmula del éxito él es el único que sabe cómo funciona la música todo lo que es medio autóctono castre corte marimba de chonta aquí no, 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 eso huele raro, huele a chonta duro eso cuando lo van trayendo va dejando arena siempre que pasa alguno de esos tocar, barrer, barrame acá que acaba de pasar el muchacho de la costa atlántica Con el llamador. Oye, pero mira la corporalidad del personaje. Es un personaje. No, es un elegante, es un elegante. De verdad, yo creo que hay gente que ve otras cosas que la gente del común, ¿no? Él piensa de verdad que es una estrella, que es un artista, que sabe lo que es el arte, que sabe cantar. Ay, mírame la pose. ¿Ah? Un homenaje a toda esta radio, esta gente de la radio, ¿no? Que vienen con esas voces. Pero qué rico. ¿No? Oiga, qué rico, qué sabroso. ¿Qué tal, qué tal? Oiga, pega duro y venga suave. Pega duro y venga suave. Pega duro y venga suave. En el patrocinio de zapatos y zapatillas, Siman Plus. Siman Plus. ¿Ah? Me gusta ese personaje. Pero ya nos vas a decir al regreso si este hombre tiene algo de corazón. No sé. El que tiene corazón es el profe Molina. Ah, no. Que entra a ser un bálsamo, pero que podría tener un pasado oscuro. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Julián Arango viene aquí, hace lo que quiere, hablamos de cosas, de fútbol, de vida. Pero también hay momentos en que Julián, siendo un artista de tal envergadura. ¿De envergadura? Lo sé porque hemos compartido camerinos en el fútbol. Y ahí yo le vi la envergadura. Las medias. Superemos este impase, por favor. Sí, este bochornoso momento. Salve usted la patria. Sandra Mazura, por favor. Quedamos con el club de los graves y es que nos tienes que ir empapando de la historia porque llega este profesor, del cual no es de tu agrado, aparentemente... Amaranto. Tiene talento. Entonces ya con eso ya cualquier cosa que medio tenga talento toca cortarlo de raíz porque eso puede llegar a peligrar en contra de él, ¿no? Porque a la larga este no tiene talento, pues canta con autotune a tope. Ah, tramposo. Entonces, claro, este señor además viene con la cosa ancestral de las costumbres de la tierra. de lo que brota, ¿no? De lo que somos, ¿no? La Colombia, la Latinoamérica. Y el tipo dice, no, no, no. Aquí hay una fórmula. Y esto se hace así, así y así. Por eso escoge a los cantantes de los agudos que se supone... Que son los malos. Que son, ¿no? Los... No, que son... Los supone que son los mejores. Son buenos porque también hay gente que le gusta ese estilo. Pero... Que son... No sé qué. ¿No? ¡Pum! ¡Sá! ¡Tucutú! ¡Va! ¡Sá! 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 ¡Ah! ¡Sí! La gente, la gente. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Sá! ¿No? ¡Sá! ¡Tucutucuprá! ¡Tucutucuprá! No, ahí ya. ¡Tucuprá! ¡Tucuprá! ¡Ya se va a ponerse a los autóctonos! ¡Tucuprano! ¡Tucuprano nunca! ¡Tucuprá! ¡No! Pero esta historia va a tener un mensaje bonito. Tiene su moraleja. Divino. Y transcurre en cuántos capítulos. Estos son 10 capítulos de 45 minutos. Club de los Graves. Tiene una cosa... El mensaje que más me gusta a mí o lo que más me gustaría que... Que hiciéramos es poner como un spot en toda esta gente que le ha cortado las alas a tanto talento. Que andan ahora, no sé, manejando un taxi, haciendo otra cosa. Y por dentro son unos artistas frustrados porque hubo alguien como Kramer que les dijo No, no, no. Usted no sirve para esto, retírese de acá. Y hay gente que de verdad lo creyó y de verdad dejó de hacerlo. Entonces tenemos que boletear a esta gente. Yo me acuerdo de un profesor de teatro... ¿Sí? ¿Te tocó? Sí. ¿Qué te dijo? No, yo duré una semana, dos semanas. O sea, pero pasaba uno a presentar algún ejercicio. Ah, no sé qué, usted no sirve para nada, usted es un inútil. ¿Qué está haciendo? Usted no es artista. Y uno... Bueno... Yo traté de estudiar teatro. Lo intentó. Pero no se pudo y tocó ya actuar. Sí. Sí. Oye, pero es un titular de un periódico. Sí, una camiseta. Pero ¿sabes qué pasa? Me intenté estudiar teatro y como no pude, pues me puse a actuar. Eso. Muy bien. Y pasa mucho, ¿sabes qué? También en los realities. Esos jurados que se sientan ahí. Es así, estos tres jurados que dicen, no, 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 tú, olvídate de eso. He visto una mujer muy incisiva que le ha castrado el sueño a más de una y... ¡Taguela! Alejandra, Alejandra, él ha tratado muy mal a los talentos. Y una amiga mía que canta muy bien dijo que no volvía a presentarse nada de eso, ni volvió a cantar porque ella la trató muy mal. Y ha pasado mucho, ha pasado mucho. Sí, pasa. Obvio. Hay que por lo menos decir, en esta oportunidad no es, síguelo intentando. Bueno, pero ¿cuántos jugadores de fútbol no estuvieron, que hoy en día son muy famosos, que pasaron por River y River les dijo, no, 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 usted no sale, no sirve, salga de acá? Y terminan... Nuestro caso más, más fresco, bueno, no tan fresco, pero sí más representativo, es el caso, por ejemplo, del pibe Valderrama, que millonarios no sabían de dónde ubicarlo. Sí. Entonces, como que no, este no es delantero, este no es goleador, no sé, desencarteémonos de este jugador. Va al Cali. Y llegó el precio de voltear, ve Bernardo. Bernardo Redín, vení, ¿cómo es que le juega a este? ¿Qué no le mostramos a estos de millonarios cómo es que decir? Y Bernardo Redín le enseña. Un tema interesante, llegan al set y llega Carlos Vives. No, 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 no. No es lo mismo, ¿eh? No, no, no. Tú lo admirás, tú lo admirás. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Desde Pulga? Ídolo, ídolo, de verdad. Carlos Vives ha sido el faro, la guía. Pues con Antonio Zanin, la canción es Recuerdo que Jaime Molina. Siempre, siempre fue borrachos cantando. Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho, por esa condición que... Si yo moría primero, él me hacía un retrato. ¿Y cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué es ahí en el set? No, pues como quinceañero viendo, como tratando de, además como de tratando de agradar, ¿no? Tratando de ser... Actúa natural. Viendo a ver si me salía un chiste, alguna vaina. Y él ahí, pero mire, esto es de un zen, esto es un señor ahí parado, quieto, tranquilo. Grabaciones, no sé qué, grabando de última escena y el man ahí... Incolumne. Profesional. Profesional, tranquilo, fresno, no es eso de... Llegó Carlos Vives, llegó, ¿cómo está? Si está de buen genio, le podemos hablar, le trajeron la frutica picada. No lo miren a los ojos. No lo... Ay, no. Don Carlos, ¿cómo es? No, un bacán, o sea, otro, otro niño más. ¿Cómo te miró él a vos? Porque él sabe quién sos vos, ha visto tus personajes... Bien, bien. ...berracos que has hecho. ¿Cómo es? ¿Qué te decía él? Miremoslo desde su óptica. No, ya cuando encontré yo como por dónde era y cómo era, pues no me demoré mucho porque... Porque tenemos cosas muy afines, ¿no? Como el fútbol, por ejemplo, nos une mucho, nos gusta a los dos. Ese gusto por el fútbol. Y, pues, la mamá era de gallo, ¿no? Sí, que seguía el juego. O sea, yo me acuerdo el casting que yo dije, bueno, me tocó con Carlos la primera vez, dije, o la rompo porque esto tiene que ser mío. Y le pegué una mamada de gallo, pero impresionante. Hasta que él tiene que ser así, ¿no? Como todo, ¿no? Como que no se le acerque a nadie y todo serio. Hasta que en un momento ya lo cogí y le di... ¿Rompiste el hielo con...? Y dele y ¡bua! Lo hice reír. Y dije, no, yo creo que ahí dijeron este manés. En el lenguaje fútbolero lo ablandaste. ¿Lo viste ablandando? Y termina una amistad. Ya tenemos tiquetes para los conciertos, como seguramente. No, ya, eso ya. ¿Tú a tú? ¿Charlie le dices? Pero... ¿El Charlie? El patrón. El patrón es el patrón. El patrón. El patrón. Pero mira que me gusta porque esta producción, el uno admiraba al otro, el otro al otro, fue una producción de esas bonitas, donde se colaboraban entre colegas y acá tuvimos sentado un personaje que también te admiraba. Sí, estuvo en la posición de Julián, pero él siendo Julián y tú siendo Carlos. Ok. Mira lo que dijo. Es él. Hola, este es un mensaje especial para Julián Arango. Mi hermano te mandó un abrazo y un beso gigante. Vos sabes cómo te quiero, cómo te admiro. Me encantó conocerte, trabajar contigo en el Club de los Graves. Ya sabes, nos hemos echado flores en varias entrevistas y esta es una oportunidad más para decirte que te admiro con el alma y espero que estés pasando bien allá. Un abrazo. Grande. ¿Juan Maleni? ¿Qué? No, no. Lo que yo dije en el saludo que le hice de que lo pongan a hacer, ¿tú sabes la cantidad de acentos que hace Juanma? Juanma te hace sevillano, por ejemplo, que es de lo más difícil, ¿no? El acento sevillano. Sutil. No, es una vaina complicadísima. Te habla chileno, te habla argentino, brasileño, portugués. Sí, 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 acá lo pusimos a prueba. Sí, sí, sí. No, no, no. Le hicimos una pruebita. Entonces, pues, la afinidad fue desde el primer momento y el personaje de él es fascinante, fascinante. Hicimos el lanzamiento de los Graves en el gimnasio moderno, en el teatro del gimnasio y entonces hay un momento donde yo salgo detrás de, y en la presentación de las, como que actuamos y cantó las canciones y todo, salgo yo detrás de Amaranto Molina, ¿no? Va a ver, conmigo no se mete. Y le digo, y recoja acá y entonces se queda él solo en el escenario y le cae un spot de luz y es el momento de él y canta Libre Soy. Ah. Libre Soy. Libre Soy. Libre Soy. Libre Soy. Que no puede, la que no aguanta. Libre Soy. Libre Soy. Se exorciza la Frozen que hay. Y sacó, sacó su Frozen pero espectacular. Dio bail tights así de ballet y lo movió así y el público bravo. Pero qué interesante posición vos. Mirás a Carlos y después Juan Manuel te mirá vos con esa misma miración porque él lo dijo aquí, escucha, lo vengo siguiendo. Nunca había trabajado con él y fue un placer mamar gallo con él, jugar con él De verdad, de verdad, fue muy chévere Y es que no estaban ahí de casualidad, ese casting estuvo muy bien elegido Es que Juan Manuel, ¿no vieron el cast en Cabaret? No, 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 él es un talento impresionante Canta, te baila tap, baila, canta, hace lo que quieras Es un talento impresionante Hablando de música y hablando del tema de los 80 ¿Cómo era la música de los 80 comparada a los de hoy, Julián Arango, por favor? Hagamos ese símil Era música, era música Era música, de verdad No había... Pero habían varias músicas ochenteras, ¿no? Sí, sí Vámonos por la Melcocha un ratico, a ver ¿La Melcochuda? ¿Cuál era la Melcochuda? Que era... Hay un grupo que se llama R.E.O. Speedwagon ¿No? I can't fight this feeling any longer Woo! Then I'm still afraid to let it go Glow, glow, glow This friendship has got stronger I wish I had... To let it go I tell myself that I can't hold on forever I tell there is no reason for my fear I'm in arms that's where the traitor would You give my life direction You make everything so clear And even if I wander I'm keeping you inside You're a candle in the window And I don't ever lie And I'm getting closer Said that I ever thought I want I'm getting closer Tum, tun 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 And I can't fight this feeling any longer bueno han votado la cédula pero eso lo siento me el coche o sea que eso no pero si estamos hablando de talento colombiano en los 80 esta compañía ilimitada perdón y juancho yo me acuerdo un concierto en el gimnasio moderno en el coliseo del moderno que le cayó un brasier a pillo jaramillo en la cara así para eso para nosotros era brasier hoy en día usted le dice un chino un brasier y que yo tengo puesto también yo también tengo entonces está obviamente eso a estéreo no huy el primer concierto de soda estéreo no 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 la primera es que la ropa llegó oliendo a vareta a la casa ni hablar por el concierto ni al sí sí por el ambiente no era que uno pues no 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 era el ambiente el concierto al mayor el conductor elegido el concierto de concierto el concierto los torreros muertos agüita amarilla que bebido más de 40 cervezas miguel mateos miguel mateos que quiere que quieren un brazo quieren pero tengo una pregunta que quieren de mí que quieren un brazo me quedo marcado para toda la vida miguel mateos los prisioneros tuviste muchas novedades en los 80 sí tenía no visitas y éxito sí no pues no era así el pero no era marcelo de sam pero de sam y tú sí se movía el humor sí siempre porque yo era muy tímido la verdad es que mi hermano era el extrovertido el no yo era como timidito pero pero tenía mi tenía lo mío también por ahí no pero es una época impresionante de verdad yo no sé si hoy extrañas el directorio telefónico mucho mucho extraño salir a caminar con antonio sanín no teníamos carro entonces nosotros y la fiesta quedaba nosotros vivíamos en la 85 con séptima y yo en la 85 con 21 salíamos a las 6 de la tarde caminando porque la fiesta era en calatrava a entonces nos tocaba nos echamos dos horas hora y media caminando mamando gallo es más cala o más traba cala cala y van en el carro cala y traba bueno yo soy cala yo soy traba acabo de descubrir que si pudieras regresar en el tiempo llegarías a los 80 completamente completamente no hay 50 no hay 60 no hay 70 no hay no los 80 son michael jackson madonna bueno ya julián muchas gracias por recordar con nosotros y hacernos vivir esos momentos a ti que tuviste vamos a estar pendientes del club del club de los graves donde gracias el club de los graves por el canal 1 la cadena nacional por el 11 por el 11 disney plus disney plus no se pierdan el club de los graves y vean a kramer porque hay que boletear a los kramers de esta vida que cortan las alas de la gente que está vendadísima la estamos viendo en familia y es increíble hay pocillito muchas de ellos que avanzó en la copa libertadores y ahora vamos al dinero a hulk vamos vamos por las nalgas de hulk vamos